el tema que veremos hoy es ejemplo de ensayo número 66 antes de continuar con este importante vídeo me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar no te olvides también darle clic a la campanita para que su youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti pues bien el día de hoy vamos a continuar con esta serie de vídeos que hemos traído aquí en el canal en el que abordamos ejemplos de ensayos textuales para explicar analizar y mostrarles cuál es la forma correcta que debes seguir para escribir este tipo de textos no te olvides visitar mi página www.ensayosenwork.com allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratuita si compartes visitas y comentas mi página me ayudarías muchísimo a seguir trayendo este importante y educativo contenido educativo para ti pues bien continuando con esta serie de vídeos en esta tercera parte abordaremos otro argumento que le da sustento a la tesis y también la parte final que es la conclusión si no han visto los otros vídeos le dejo los links en la descripción en el primer vídeo explicamos la tesis la cual es que los consumidores y el mercado tienen un gran poder para hacer valer sus derechos y que tienen que dejar esa actitud tan sumisa y permisiva para que haya un cambio en la manera en la que las empresas tratan a sus usuarios porque muchas veces toman decisiones o imponen reglas que son abusivas en este último argumento que construimos nos vamos a centrar más que todo en esa actitud sumisa de los usuarios por eso decimos ante esta situación tan abusiva por parte de netflix millones de usuarios decidieron cambiar de servicio de streaming porque claramente es un abuso estas nuevas medidas mencionadas anteriormente en el segundo vídeo que ya les dije les dejo en la descripción millones de usuarios seguramente decidieron continuar con el servicio puesto que están muy acostumbrados al contenido que se comparte en la plataforma lo cual no tiene nada de malo pero es una muestra de que muchas veces los consumidores son condescendientes y complacientes con empresas multimillonarias que venderían el alma al diablo por dinero como se dice coloquialmente que no les importa pasar por encima de sus principios con tal de seguir generando más y más dinero no les interesa el inconformismo de los usuarios ni su opinión a la hora de tomar decisiones que los afectan directamente a ellos a esos usuarios no se toman en cuenta sus opiniones antes de tomar estas acciones o estas medidas que muchas veces son abusivas muchos son los casos en donde grupos de personas se han organizado y han hecho que empresas revoquen medidas arbitrarias y abusivas haciendo valer sus derechos como consumidores y es que el poder en este mundo capitalista lo tiene el consumidor no la empresa puesto que si miles o millones de personas deciden ya no contratar un servicio como netflix claro que esta fuga masiva de usuarios le va a afectar a la empresa sobre todo si tomamos en cuenta la gran competencia que hay hoy en día pudiendo ir a la quiebra incluso así que como consumidores debemos tener más que claro que no debemos permitir el abuso por parte de grandes empresas por muy poderosas o importante que sean en el mercado puesto que la última palabra y el poder siempre lo tiene el consumidor este argumento va más encaminado a la segunda parte de la tesis de que muchos usuarios tienen esta actitud un poco sumisa y permisiva con grandes empresas es decir que aceptan y acatan todas las medidas que toman sin tomar en cuenta que si una medida es arbitraria como consumidor te afecta y debes reclamar tus derechos porque el consumidor y es que si se deja de comprar en una empresa esa empresa puede ir a la quiebra las empresas son las que tienen que tener la actitud de consentir al consumidor porque si no lo haces claramente el consumidor se va a ir a otra empresa o a otro servicio de streaming como en este caso y eso es lo que le está pasando a netflix y seguramente en el futuro es lo que le va a seguir pasando puesto que hay muchas otras alternativas que son excelentes con contenido de calidad en la última parte que es la conclusión decimos es claro que en este mundo capitalista hay abusos y decisiones arbitrarias por parte de las empresas que ofrecen productos y servicios y que el consumidor es el que lamentablemente termina por pagar los platos rotos sin embargo hay que tener muy presente el poder que tiene el comprador en el mercado ya que puede organizarse contra una empresa que quiere socavar sus derechos como consumidor y es que una sencilla acción como no comprar un producto a cierta empresa puede tener grandes implicaciones monetarias y puede perder millones la empresa por esa pequeña acción o incluso quebrar por completo solo teniendo claro lo anterior es que puede haber un cambio sustancial en la manera como las empresas actúan puesto que solo así van a pensarlo dos veces antes de tomar decisiones que atentan contra los consumidores aquí en la conclusión simplemente en pocas frases condensamos todo lo que dijimos a lo largo de todo el ensayo y esa es la función que tiene la conclusión de esta manera podemos escribir un argumento que le da sustento a una tesis y podemos construir la parte final de un ensayo que es la conclusión esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema del día de hoy si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos comenta que otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante dale clic a la campanita para que así youtube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo vídeo para ti no te olvides visitar mi página www.ensayosenwork.com allí podrás encontrar este ejemplo de ensayo y muchísimos otros más de forma totalmente gratis no te olvides